Bueno, pues primero que nada es bien importante este tipo de reconocimiento para ellos, porque sin este tipo de evento muchas veces no se les da, obviamente se les pagan sus regalías y todo, pero no se les da este tipo de, valga la redundancia, reconocimiento a los que crearon la canción, siempre ves al cantante y muchas veces la escribió alguien más y nunca le ves la cara, así es que se me hace muy muy importante esto.